Continuamos, la venganza será terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La casa es chica, pero quiero que parezca grande. Bueno, cada día las casas y departamentos, ojo, joven borrega que escucha este programa, son más pequeños. Sí, señor. Y nos plantean un desafío a la hora de amoblar y decorar nuestro hogar. Cada vez es más caro el metro cuadrado de construcción en la ciudad. Y por eso son departamentos a veces de 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados y 5 ambientes tiene el departamento. Sí, claro. Está muy dividido, ¿no? Claro, tiene 6 baños. Y si bien existen más alternativas de muebles funcionales, hay algunos trucos que quizás no sabías, ojo, joven borrega, que escuchas este programa. Por ejemplo, hacer y desaparecer y aparecer una moneda. Quizás no lo sabías. No, no, por favor. Yo te hago elegir una carta y después adivino cuál es. Por favor. No, truco de decoración está hablando. Ah, perdón. Bueno, empecemos. Empecemos por los espejos. Bueno. Los espejos son abominables porque multiplican el número de los hombres. Lo mismo que las cópulas. Ha dicho. No, no, pero... No, bueno, pero no, es otra cosa. No va a comparar, ¿eh? Bien. Los espejos pueden lograr mucho por tu casa. Sí, señor. Reflejan la luz, lo cual hace que el espacio sea más brillante y parezca más grande. ¿Quién te dijo eso? Y bueno, pero si a usted le entra la luz del sol por una ventana y refleja en cuatro espejos, es como si tuviera cuatro soles que le entran. En realidad lo que hace que el cotorro parezca más grande es que el espejo lo refleja a usted y a todo el cotorro. Entonces parecen dos. Por eso, pero no porque la luz ni el brillo. No, y hay formas... Usted ve otro cotorro y se le alarga otro dos metros. Se extiende el piso. Y hay una forma de angularlo, si me permite. Ah, sí. Angúlemelo. Sí, si me permite el verbo, porque para que usted no se refleje y se maree, porque por ahí le agarra náuseas de verse tantas veces multiplicado. Sí. Entonces, si yo se lo angulo un poco, ¿el espejo? Sí. Sí, Pascual. Va a ver que usted no se refleja, pero sí se refleja gran parte del cuarto, ¿comprende? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso le agranda. Eso le agranda. Hay muchos lugares que están decorados así con espejos para que parezca más grande, y uno se equivoca, ¿eh? A veces veo venir un tipo lindo por ahí y digo, ¿quién es este tipo que tiene tanta pinta? Sí. Soy yo. Sí, claro. Este, bueno, cortinas, ¿sabías, oh joven borrega, que la ubicación de las cortinas incide en el tamaño de tu habitación? No. No. Sí, y además sirve para... El truco, este es un truco, otro truco, que es, pensá un número. No, 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 son trucos de información. No, señor, por favor. No, si podemos hacer así el informe, por favor, dice que hay que poner las cortinas lo más alto posible. Claro. Y esto te crea la ilusión visual de un techo más alto. Claro, si usted pone el barral y la cortina casi pegada al techo, y encima la cortina es cortita, parece que el techo fuera gigante. Sí. Y ojo que ahora los departamentos no solo vienen más pequeños en su extensión de superficie, sino que los techos vienen más bajos. Sí. Hay departamentos, discúlpeme, que yo tengo que entrar agachado. Y sí, imagínese que nosotros, mi constructora, en 100 metros de altura le metemos 50 pisos más o menos. Claro, tiene 2 metros de altura cada piso, pero si usted le pone, tiene que descontarle el grosor de los pisos. De cada piso. Claro, por lo menos 15, 20 centímetros menos por el piso. Claro, un tipo que mede un 80 ya tiene que agacharse. Y cuidado, porque vivir agachado te crea una situación psicológica. Sí. Psicológica, tía, ese, Rolón me lo dijo a mí. Sí. Dice, bueno, la persona que tiene techos muy bajos vive agachada y entonces es sumisa. Bueno, 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 sí. Rolón está haciendo unos streamings muy buenos todos los sábados, ¿eh? Bueno, muy bien. Ah, sí, están los sábados. Sí, 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 muy bueno. Bueno, sin embargo, si usted tuviera un techo más o menos alto, un recurso para que su morada resulte más amplia, es el entrepiso. Bueno, eso le iba a decir, pero además los departamentos antiguos, PH, en Capital Federal, por ejemplo, los compran los estudios de arquitectura y de ahí le duplican, le hacen un entrepiso y de lo que era un departamento prácticamente son dos. Claro. Y lo cobran el doble. Sí, señor. Se hace mucho en dormitorios. Ponen la cama ahí arriba. Sí, la escalerita y usted va arriba. Y como son altos los techos, se hace un entrepiso. Y la habitación canchera, porque veo que ustedes son muchachones, jovencitos. Sí, claro. Sí, sí, nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, loco? Somos muy jóvenes. Sí. Bueno, bueno. Estamos llenos de ilusiones y de proyectos. Bueno, qué lindo. Aguante la juventud, aguante la juventud. Dale, no empecé, no empecé. No me empuje. Bueno, esperen, chicos. Lo que es muy canchero para ustedes es tener un cuarto en un entrepiso, pero abierto, y que se sube por una escalera tipo bombero, comprendo, tipo pintor. Sí, sí. No es que tienen... Bueno, yo soy bombero, justamente. Ah, bueno. Yo soy bombero involuntario. Bueno, si vos sos bombero, primero te felicito, loco, porque... Gracias. Sí. Muy cómodo. Yo los incendios me los apago solo, ¿eh? Bueno, bueno, está bien. No necesito la intervención del Estado. No, bueno. Pero cuando se me incendia la casa, apago y me la apago yo con mi manguera. Bueno, señor. Está bien, pero me parece muy... Me parece muy canchero, ya que vos sos bombero, que tengas un entrepiso de tu habitación, tu cuarto, porque necesitás tener un cuarto para vos solo. ¿Sabés lo que pensé yo? Con un caño. Claro, el batitubo. Como los bomberos, sí. Pero, ¿sabés? Se me dificulta mucho la subida. Sí, la subida por la escalera. Sí. Ah, tengo escalera, menos mal. Claro, claro. Yo estaba haciendo al revés, ¿usted sabe? Bajaba por la escalera y después me subía por el caño. No, bueno, eso es más difícil. Aquel de la larga fama, que se sube por el tronco y se baja por la rama. Bueno, hay un destacadísimo músico argentino que en su oficina, accede por un caño seguramente. ¿Por un saxo? No, 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 por un caño, le hizo como de bombero. Bueno. No sé si sigue teniendo la oficina. Ah, vamos a hablar de la luz natural. Las habitaciones con luz natural ayudan muchísimo a los pobres. No, ayudan para que parezca más grande. Ah. Trata de que las habitaciones pequeñas tengan ventanas grandes. Y bueno, pero no te va a cansar. Con una ventana atendés dos habitaciones. Claro. Prácticamente de punta a punta la ventana, le da mucha más amplitud. Claro. Y usted puede, se ahorra una pared también. optimizadas con cortinas de telas ligeras. Sí, señor. Que permiten el ingreso de luz y aire. Aire, mucho aire. De telas ligeras, como soda estéreo. Por ejemplo, tul. Tul. Tul o voal. Claro. Esas son telas ligeras. No que van rápido, que van rigero. Livianas. Bueno, si tienes una habitación pequeña, no las satures de cosas, melón. Busca muebles de líneas rectas y colores claros. Intenta ser ordenado. Ordenado. Ah, ordenado. Y mantener pocas cosas a la vista. ¿Y dónde las guardo? No, no. No hay lugar para nada. Va por acá, Marameto. No tiene que tener cosas. Tiene que ser un estilo minimalista. Exacto. Deshágase. ¿Y sabe qué? Formas puras geométricas. Por ejemplo, usted tiene una habitación y en el medio un cubo. ¿Un qué? Un cubo. Sí. Ah. Y un cubo que esté más o menos a escala, ¿no? Claro. No puede ser un cubo grande. No, un cubo muy grande, ¿no? Un cubito. Es puro cubo. Después, ese cuarto es puro cubo. Entonces, si usted tiene... ¿Yo le sabe que le recomiendo un cubo blanco? Sí. Y sobre el cual pueda proyectar imágenes. Sí. Como si fuera una pantalla de cine. Exacto. Pero... Claro. Y usted cuando ve una película ahí, cree que está en el cine. Dice, qué grande debe ser esta habitación. Claro, y tiene una novedad, además. Un atractivo, además. Claro. Venden cubos japoneses. Ah, mire. ¿Cómo son? Sí, sí. ¿Nunca oye hablar del cubo Sakayama? Ah, esa marca no la conozco. Bueno, patas largas, dice aquí. Sí. Los muebles con patas visibles, con patas largas, ayudarán a crear la sensación de espacio. Evita sillones o mesas que estén pegadas al suelo. Claro. Porque atraen la vista hacia abajo y se verán muy pesados. Todos con patas. Sillas, sillas que no sillones. Por ejemplo, si usted pone un diván grande, un sillón de tres cuerpos, de tres pedazas. Se le llena todo. Bueno, le pide al carpintero, al mueble, que le ponga patas largas y finas. Así usted puede ver el piso. Claro. Porque si no, se queda sin piso. Sí, pero discúlpeme, yo voy a disentir de esta barbaridad, voy a disentir con esto. Pero, ¿por qué? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Sí, sí, señor, discúlpeme. ¿Vivimos en democracia o no vivimos en democracia? Sí, por supuesto. Sí, señor. Con respeto cada uno puede decir lo que quiere. Con respeto. No, por eso. Pero la pavada que están diciendo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué quiere? Si usted pone la pata muy larga, le queda, digamos, el cuerpo del mueble, vamos a decirle así, el tronco del mueble. Sí, sí, el cuerpo. Le queda más a la altura de la vista. Y las paredes como que se le vienen encima, se le encima eso. No, aparte, si es una mesa, por ejemplo, y le queda demasiado alta, le queda a la altura de la pera. Usted está parado y le llega a la mesa hasta la pera. Claro, eso se llama repisa. Por favor. Y cuidado que el techo está alto, ¿eh? Sí. En donde trae una botella de vino más o menos alta, le pegan el techo. Sí, sí, coche. Yo no alcanzo a agarrar la botella de vino porque está tan alta la mesa que no puedo, no llego. Hay que tantear desde abajo porque no la ve. Bueno, cada día hay más opciones de muebles que cumplen varias funciones. Ahí está. Que tienen mil usos. La cama repisa, el sillón cama, la biblioteca, que es sillón. Siempre odia eso, ¿no? Las camas que se levantan y tienen espacio para almacenar abajo de las cubijas, me imagino. La rebatible. Claro. La rebatible, ¿qué quiere decir? Que se puede refutar. No, señor, que se transforma en otra cosa, se arrebate. Esta rebatible que es importada. Es bárbara, la verdad que es con un botón, ¿no? Se apreta un botón. Sí, tiene el botón y un sistema retráctil de resortes. ¿Cómo me gusta la palabra retráctil? Sí, pero tiene 68 resortes. Tengo una novia retráctil. Nos dicen la del 68 resortes, nos dicen a nosotros, por nuestro modelo. Y esto usted acciona el botón y, olvídese, tiene una repisa. Acciona otro botón, tiene una cama. Es como la democracia. Sí, claro. Bueno, después dice pisos en diagonal. Sí, señor. Dice que las rayas en diagonal te agrandan el efecto óptico. A mí, creer que un departamento se agranda por un efecto óptico es una superstición. No, no, no es superstición. No, porque, por ejemplo... Pero vos te estirás y tocás la pared. ¿Qué efecto? Ah, bueno, sí, pero lo primero que ves es otra cosa. Si, por ejemplo, usted pinta una arcada en la pared, pinta una arcada y adentro como un pasillo en perspectiva, le da la sensación que es una... Claro. ¿Se acuerda de esa casa que vimos en Roma? Sí, me acuerdo. Mire. Sí, sí, me acuerdo. Ese sí que era un efecto óptico. Un día lo vamos a explicar. Sí, era un pasillo con columnas que parecía ser que tenía 50 metros y que terminaba en una estatura. Y al lado, paralelamente, había otro pasillo que te daba la distancia verdadera, si vos lo caminabas, pero en realidad eran, ponerle 3 metros... Claro, eran 3 metros y parecían 50. Parecían 50 metros, sí. Las columnas se iban achicando rápidamente. Sí, sí, claro, claro. Y las estatuitas... Todo en la construcción, un efecto de perspectiva, pero en la construcción, no ya en la pintura. Claro, he hecho para eso. Vos lo veías de ahí, pero era... Sí. El efecto era muy preciso, ¿eh? Bueno, ¿y aquí va? Acá hay como media cuadra de ahí. Había una mesita al final. Con algo, no me acuerdo qué. Con una estatua, una estatua. Sí, una estatua, ahí está. Que parecía ser una figura de tamaño humano normal y tenía... No, era una estatua chiquita, sí, claro. Sí, sí. Bueno, ¿sabe lo que se usa mucho ahora para decoración? Si usted tiene un ambiente chico, una pared, se la pintamos nosotros, le hacemos como que hay una ventana, con vista a las cataratas del Iguazú. Aunque usted viva en Villadilina. Ah, me gustaría eso. Pero es realmente realista, porque a mí me gustaría... Para las menas, decirle... ¿Quieres ver las cataratas? Claro, usted corre la cortina. La, corre la cortina, mirá, aquí están. Muy, ¿cómo sí? Bueno, son unas cataratas que hay acá, que... No sé qué le voy a decir todavía. No, bueno, no, está bien. Bueno. Pero lo que quiera, si quiere le hacemos la Torre Eiffel. ¿Qué quiere usted? Ah, bueno. Claro. Te invito a mi departamento en París. Sí. Pero tenés que cerrar los ojos. Entonces vos tomás el colectivo, te bajás, qué sé yo, caminás, ya estamos en París. Subí, mirá, regardé, la Torre Eiffel, ahí está. Una maravilla. Qué bárbaro. Y la mina dice... Qué barbarité. Bueno. Sí. Creo que estamos ya excedidos en tiempo. Bueno, puede ser. ¿Sabe lo que me acordé de la perspectiva esa que vimos? ¿Qué? Que era fundamental las baldosas también se iban achicando. Ah, las baldosas, claro. Las baldosas que habían puesto se iban achicando. Claro. No eran todos iguales las baldosas. Qué grande, qué genial el tipo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, eran unas baldosas en blanco y negro creo que eran. Sí, en blanco y negro que se iban achicando rápidamente. Sí, sí, claro, claro. Bueno, y nada más. Acá dice un piso para toda la casa. ¿Qué quiere decir? El mismo piso. Claro, que continúa. La misma baldosa para toda la casa. Claro. No, no, una pieza, uno, otro, nada. No divide. Y después aprovechar los espacios verticales. ¿Para qué? Bueno, instalar estanterías estratégicas sin recargar las paredes, pero conseguirás más sitios de almacenamiento para evitar armarios o muebles. No podés tener muebles en este departamento. Y no. Yo la cama, como le acabo de decir, tengo una cama repisa que se hace vertical. Y a la noche la bajo, y lo que sí que tiene un botón, vos lo apretás y te remite la cama, la levanta para arriba. Y ahí es un poco celoso el botón. Ah. Y vos a veces te das vuelta, lo tocas con un pie. Sí. Y quedás arrimado a la pared, cabeza abajo, que no te saca nadie, ¿eh? Claro. Y ni le cuento el mismo sistema con las mesas. Usted por ahí puso la comida arriba de la mesa. Claro. Con las copas, con todo. Aprieta sin querer el botón y le estampa todos los fideos contra la pared. Todo. Tiene la pared toda marcada, ¿vio? Sí. Hay huevos fritos pegados ahí, ahí. Tiene los chicos el hambre en la pared. Bueno, maravilloso. Estamos, está Moreira, ¿eh? Ah, sí, señor, claro. Pero después de la pausa, le pido. Por favor, por favor.